Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Christian Nodal confirma romance con Belinda. A pesar de que Belinda no se ha pronunciado al respecto de un posible romance, fue el cantante de música ranchera quien confesó su amor por la también actriz. Luego de varias semanas en las que se especulaba sobre un posible romance, el cantante Christian Nodal confirmó que hay algo más que una amistad entre él y Belinda, al compartir en Instagram un par de románticas fotografías junto a ella. El sonorense de 21 años publicó un par de instantáneas con la artista de 30 años, ambos coaches de la voz. En las imágenes aparecen abrazados en lo que parece ser un bote, mientras él le da un tierno beso en la frente. Te amo, escribió el cantante en la historia de Instagram, por lo que esta sería la confirmación de su romance. Además, la publi relacionista de la cantante y el perfil de Facebook de la voz confirmó la noticia. El amor llegó a la voz, nuestros coaches Christian Nodal y Belinda inician una relación y estamos muy emocionados, posteó la producción de la emisión en la famosa red social. Aunque en un principio se dijo que él tendría un amorío con una participante del reality show, al parecer esto es falso y está enamorado de su compañera en el programa de talento. Antes, el cantante dio de qué hablar al calificar a Belinda como la ratoncita más bella que hay en el mundo, palabras que dieron fuerza a los rumores de romance. Incluso en algunas fotografías de Belinda, Nodal puso un ratón con un corazón y los comentarios por parte de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes. Por su parte, la intérprete de Luz sin Gravedad se ha mostrado también muy cariñosa y ha respondido a los comentarios de Nodal con un te quiero, acompañado de un corazón. Es de mencionar que hasta el momento ninguno de los dos ha hablado públicamente de su relación. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo, dándole like y hasta la próxima.